Y ya estamos de vuelta aquí en Play Bandísima con Maya Daffy y bueno ya nos acompaña Susy Cuatro aquí en el estudio, bien todos, muchas palmas. César y Odín ya andan por aquí con nosotros, estamos muy contentos de recibirlos, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a Play, a Ultra Televisión. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo por Puebla? ¿Promoción? ¿Su nuevo material discográfico? ¿Nuevo video? Platíquenos. Sí, estamos haciendo promoción ahora de lo que es Radio Latina, que es el último disco que hemos sacado. Lo tenemos aquí, aquí está. Exactamente, y venimos hoy a Puebla todo el día a echarnos una vuelta, a visitar amigos y platicarles del disco. Claro, ¿qué nos platica del disco? ¿Quién es el saludo de la producción? ¿No es producción completamente propia? Es producción de nosotros como todos nuestros anteriores discos y la diferencia que tiene este disco a los anteriores de Susy Cuatro es que siempre hemos trabajado con colaboradores, hemos invitado a gente a cantar sobre todo. Este disco lo hicimos en su totalidad de invitados, ¿no? Tanto en la parte vocal y también hay más músicos. Los invitados tenemos a Jimena Zariñana, Francisca Valenzuela, Eugenia León, Erlí Guerra, Jaramar, Juan Torre Blanca, Chetes, el percusionista Calle 13, Quino, el cantante de Enjambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un disco en el cual retomamos rolas de los 40, de los 50, principios, perdón, son boleros, y los hicimos con nuestro... Con su estilo electrónico, su estilo característico. Muy bien, muy bien, muy excelente producción, excelente propuesta. Me encanta esa idea, ¿no? Música de antaño y volverla, y súper mexicana, y volverla con el estilo de Susy Cuatro. Cuéntenos cuándo van a tocar, por dónde van a andar. Pues bueno, ahora el fin de semana, el viernes, estamos en México, en la Ciudad de México. La próxima semana estamos en Tapachula, Chiapas, el sábado 17, el sábado 24 estamos en Monterrey. En Monterrey, y el sábado, bueno, y el 7 de diciembre, estamos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Y ahí paramos, paramos lo que es la gira del disco pasado, que fue International Sonora, que es la gira que estamos ahorita arrastrando, la terminamos, y nos metemos al estudio a producir el nuevo show, que lo presentamos el 30 de enero, si no me equivoco, en la Ciudad de México, y ahí empieza el turno, por México, de la gira del disco. Bien, entonces, oigan, para estar al tanto de todos estos proyectos nuevos, lanzamientos, para saber dónde van a estar, cuál es su página oficial, tienen Facebook, Twitter. Claro, en redes sociales, ahí estamos en contacto con toda la banda, es el video, está nuestro sitio oficial, que es Susy4.mx, en Twitter estamos arroba Susy, S-U-S y latina E-4, con número, Facebook, Susy4, entre paréntesis México, y SoundCloud también, SoundCloud.com, diagonal Susy4, nuestro canal en YouTube, igualito que el SoundCloud, pero en YouTube. Órale. Y ahí estamos en contacto. Bien, entonces, pues vamos al video. Mucho corazón, mucho corazón, regresando, seguimos para conocer más de ustedes. Muy bien. Para seguir reafirmando lo que ya sabemos. Y también, quien de casualidad no sepa del proyecto Susy4, pues que siga empapándonos de la música, ¿sí o qué? Claro que sí, vamos a ver el viejito. Mucho corazón Susy4, que están aquí con nosotros. Y también, quien de casualidad no sepa del proyecto Susy4, que están aquí con nosotros. Lo que tú tienes. Lo que tú tienes. De mi pasado, preguntas todo, ¿qué como fue? Si antes de amar debe tenerse fe. Fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Y yo, para querer, no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado, preguntas todo, ¿qué como fue? Me sobra mucho, ¿qué como fue? Me sobra mucho, no lo que hay en ti. Y yo, para querer, no lo que hay en ti. No necesito una razón. No necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Yo, para querer, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no lo que hay en ti. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Gracias por ver el video.